¡Suscríbete al canal! ¿El hijo, la esposa, el curro, los estudios o algo te está quitando tiempo y no tienes tiempo de conseguir eso que tanto quieres? ¿Te queda poco tiempo para conseguir algo que está por tiempo limitado? ¿Necesitas ayuda? Blazing Boost puede ayudarte. Incluye servicios para completar aventuras, obtener exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez regresen el 18 y muchísimo más. Puedes formar escuadra con ellos o que te ayuden directamente. Si ya tienes progreso en cualquier cosa, puedes hablarlo con ellos y personalizar el trato. Y como veis, cuentan con casi 10.000 reviews positivas en Trascore y un 5 de 5. Es decir, que lo que lo hacen, lo hacen genial y la gente está contentísima. He leído varias de esas reviews y en serio, lo que hacen lo hacen perfecto y como os digo, hablo con ellos varias veces porque son patrocinadores del canal. Además nos ayudan mucho. Así que no hay ninguno que os pueda recomendar más. Si os interesa, recomiendo checar este abajo en la descripción. Ahora, en cuanto a los nuevos exóticos, nos ha traído Trinidad Macabra y es muy buen arco, sobre todo si obtienes el catalizador más que nada. Así que, bien recomendado. Luego traemos Chaleco Wisin a 62. No está mal, ¿vale? Este hace que desaparezcas tras bajas de filos espectrales para obtener más energía de super. Pero, uh, 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 espérate, 65 el armamentario. Este tenéis que cogerlo 100%, ¿vale? O sea, es muy buenos estados y dudo que... Bueno, a ver, puede que tengáis esto a buenos estados, pero 65, muy recomendado. Y como veis, os da una carga de granada adicional, ¿vale? Y finalmente, Víspera de Radio, que me parece que ya han arreglado. Me ha tenido un bug la semana pasada. Esta os otorga ondas de choque al generar grietas, ¿vale? O sea, son como ondas de arco cuando haces las grietas. Y también recarga más rápido cuantos más enemigos te estén rodeando. Como veis, está a 63, así que no está mal. No me mata, ¿vale? Este exótico, así que no lo voy a pillar. Y vamos a ver si tengo suerte y me tocan unos buenos aspectos de Ophidio, por favor. No. Por cierto, también deberían haber traído la aventura del cifrado. Aunque he escuchado que algunos tienen problema por ahí con esa aventura. Yo, en mi caso, la tengo aquí. Debería tenerla aquí, aquí está. Y por eso no me aparece. Pero sí, he escuchado por ahí que algunos tenéis problemas. Y supongo que estarán investigándolo en Bungie.net. Para los informar en cuanto haya confirmación al respecto si es un problema que se extiende. Dichos subordinados, espero que os haya gustado el vídeo. Haya, sirve de ayuda. Checaos los tres noticieros de antes. Y el de después. Bendiciones, den a tu madre que la quieres. Activa la campanita para que YouTube haga el favor de notificar. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.